Sensei Juan David. Muy bien, Sensei Anji Musubirachi. Bien, vamos a tomar agua. Mientras toman agua, voy empezando a hacer la creación de las salas para poder distribuirlos en el grupo que corresponde. Bien, listos. A los monitores les acabo de enviar un mensajito por Zoom. Por favor, revisen. Y regárenme dos minutitos para empezar. Gracias. 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 Entonces, ¿Listo? Ya estamos casi listos. Ya estamos casi listos. Les va a llegar. Les va a llegar una notificación de una selección de salas. ¿Listo? Entonces, ustedes, por favor, cuando les llegue esa notificación, le dan aceptar o ingresar o join que les va a salir la opción en eso. Listo. Para que empecemos, por favor, con eso. Luisa, ya recibí los mensajes y voy a renombrarte enseguida. Entonces, Luisa Moreno, muchas gracias. Entonces, atentos porque les va a llegar esa notificación a ustedes. Revisen, por favor, en sus pantallas para cuando les llegue la notificación. Diego Ángel, por favor, atento a la pantalla. Si están amables, revisen, por favor, que les va a llegar esa notificación para que le den a aceptar en Join. Si no les dan a aceptar, se quedan por fuera. Entonces, pilas. Oh, Sensei. Es inquieto. Ese es inquieto. Gracias. 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 Bueno chicos. ¿Quién está por fuera? Todavía quién falta por? Volver otra vez a los grupos. Cuéntenme. ¿Estamos completicos? ¿O nos falta gente? Entonces nos quedó alguno por ahí en la virtualidad en la sala perdido. ¿Ah? Bueno, esperemos que no. Pensaré que estamos completos. ¿Listo? Bueno, cuéntenme. ¿Cómo les fue? Empecemos por la Sensei Angie. ¿Cómo les fue en esta primera partecita? Sensei, pues, bien. Yo creo que nos fue bien. Pudimos hacer todo el trabajo. Todos pudieron mostrar pues lo que se hizo. Todos pudieron hacer su técnica individualmente. Y nada, por aquí estamos con trabajos al lado. Ah, bueno. Está bien. Sensei, Brian. ¿Cómo les fue? Sensei, bien. Muy bien. Los chicos muy pilos. Pues, se progresó bastante. Se terminó. Se terminó el trabajo. Prácticamente terminó. O sea, que mañana vamos a ir a repasar y a mejorar todo eso que se hizo hoy. Muy bien. Eh... Senpai. ¿Cómo les fue? Sí. Sensei, no fue bien. Hicimos todo el trabajo también. Pues, no. Nos fue bien los muchachos. Muy bien. Faltaron algunos, pues, por mostrar. Algunos poquitos. Ah, bueno. Pero, todo el trabajo se hizo. Senpai Andrés Felipe. ¿Cómo les fue? Sensei, pues, nos fue bien. Nos fue bien. Nos faltó terminar la parte de cata. Pero, cumplimos a cabalidad con las otras dos partes de lo que se tenía planteado. Excelente. Muy bien. Chicos, entonces, a partir de este instante descansamos un ratito. Tenemos 18 minutos para que se recuperen. Puedan comer alguna cosa. Y a las 9 en punto, regresamos todos otra vez. ¿Listos? Pueden estar, pues, permanecer en la conexión, apagar sus cámaras y sus videos. Y a las 9 conversamos de nuevo. ¿Ok? Pueden seguir. Pueden seguir. Pueden seguir, entonces. Pueden seguir. Yeah, tuvimos 18 minutico de descanso. Eh... Bueno, María Clara. a colocar aquí como azul que sería como sexto que yo creo si mal no estoy aquí como verde a colocar aquí como verde sobre todo para poderla colocar en una sala o por lo menos en una de las a las que considero que le corresponde bueno es lo que necesitamos a ver es cuál es el q para poder eso no es como sexto creo que sí pero la vamos a colocar ahí como si fuera quinto para qué es quinto pero no me acuerdo bueno les voy a enviar el chat el link de la asistencia por favor para que lo vayamos diligenciando listos y a partir de este instante entonces iniciamos la sala tenemos entonces un trabajo de un cata hasta las 9 y 30 y un segundo cata hasta las 9 y 50 a las 9 y 50 empezamos con un tercer cata hasta las 10 y 20 a las 10 y 20 hacemos otro cata hasta las 10 y 45 los grupos creo que ya están todos completos vamos a iniciar con carta muy muy principiante muy muy principiante carta de cinturón blanco y luego vamos a hacer el trabajo específico con con los demás es posible si no se sabe me encanta más avanzado los cinturones blancos o celestes que estén ahí puedan descansar y reingresen a las 11 de la mañana pero eso lo acuerden con los en seis o con los en país que estén a cargo de la sala por favor listos alguna pregunta o estamos bien así todo correcto todo correcto muy bien entonces a partir de ese instante iniciaremos las salas para todos les va a salir una pantalla emergente por favor le dan agregarse le dan join le dan aceptar bueno conocido el botón citó el botón citó de color azul que le salga por favor el color de el color azul que le salga entonces es el que van a aceptar ustedes cuando le salga esa información cita y si son tan amables bueno bueno ya debió haberles salido ese mensaje gracias Gracias. Gracias. Sí, señor. En fin, ¿a cuál sala quiere entrar? Van a trabajar con los... Juan Diego y Brian, y la sesión de Juan Diego y Brian, ellos van a estar trabajando... Ya le digo que van a trabajar ellos. Ellos van a trabajar... Van a trabajar Taikyoku Sandan, Brian y Juan Diego. Y Angie va a trabajar Taikyoku Shodan y después va a trabajar Taikyoku Nidan. En este instante con Brian se va a trabajar Taikyoku Sandan y con Angie va a trabajar Taikyoku Shodan hasta las 9.30. Con Angie, sensei. Con Angie. Señor. Le va a salir un aviso de una ventana emergente para que sepa que se ingresa por ahí. Le voy a entrar. Le voy a entrar, por favor, sí. Sí. Y... Le voy a estar... El... Y... El... El... Cross... ... Gracias. 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 Karina, buenos días. Buenos días, Sensei. Le acabo de enviar la asignación de la sala. Por favor, dele ingresar si es tan amable o entrar. Ya le llegó. Por favor, quédense a la sala. Karina. ¿Quién le va a quedar? No. 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 Gracias. ¿No se escucha? Hola, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, Sensei. No quería entrar, me dio pena porque ya estaba tarde, entonces. Pero bueno, gracias por la invitación. No, no, hay que entrar, hay que entrar y aprovechar este espacio porque sí es la preparación para todo. Para todo, para todo, para todo. Sí, sí. Sí. Ok, Sensei. Bueno, entonces, voy a asignar la sala con la Sensei Angie. ¿Listo? Ok. Pero entonces en este instante está dirigiendo en esa sala Andrés Felipe Torres Rodríguez. Entonces le voy a asignar esa sala. ¿Usted le va a entrar, por favor? ¿Listo? Ok. Vamos, Sensei. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Sensei. Bueno, sucede. Pues David, una recomendación para que. Pues gastamos. Hola. Tesla. ¿Qué? Nada. Y Gracias. 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 Bueno, chicos. Estamos, vamos a hacer un, a esta hora las diez en punto, se acaba la primera fracción de la segunda parte del seminario. Vamos a hacer unos ajustes metodológicos para que nos vaya como mejor en el seminario. Estoy viendo aquí unas adecuaciones que son importantes. Estoy viendo unas observaciones del sensei Jairo Tejada que son absolutamente válidas. De hecho, pues le agradezco que el sensei Jairo se encuentre con nosotros, que nos esté apoyando. Es uno de los grupos de las personas fundadoras del dojo de karate de la universidad. Y quien le recibió el sensei Jairo Blanco, el dojo para su dirección. Vamos a distribuernos ahora en tres grupos. Los cinturones blancos que están aprendiendo apenas de kata van a trabajar con Angie. Y continuamos con la siguiente distribución que les informe a los monitores internamente. Entonces, permítanme, yo realizo los ajustes de los grupos para podérselos asignar como corresponde. Listo. Voy a ir. Deben estar otra vez pendientes, si son tan amables, de las asignaciones que les de. Preguntamos el espacio. ¡Preguntamos! 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 Gracias. 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 ¿Cómo le sigue yendo a todos? No los escucho. Sensei. bien que nos está yendo muy bien bueno está muy bien chicos yo sé estoy en todos los grupos al mismo tiempo escuchándolos observándolos, mirando todo lo que están haciendo por ahora están haciendo un excelente trabajo el tema de los catas es un tema extremadamente denso pero es muy importante para el tema de los catas tener mucha concentración, mucha concentración y mucha calma en el momento de aprender las técnicas, de acomodarse el espacio, porque si no hay esa calma, si no hay esa paciencia, si no hay esa concentración va a ser muy difícil que puedan o aprender o corregir, o sea esto, el tema de los catas, a mi juicio es lo más complejo que tiene todo el tema del carácter porque es la unión de la parte básica, de la técnica básica del carácter como tal con elementos de los principios de disciplina de mucha cortesía el catas tiene demasiada cortesía de muchísima concentración etcétera entonces yo sé que el tiempo pues es como uno de los enemigos que nosotros tenemos pero es necesario que podamos como ser pacientes con nosotros mismos ser muy pacientes con nosotros mismos a mi me ha tocado ser paciente conmigo a veces tolerar los demás para mi ha sido un poquitito complicado en determinadas situaciones pero bueno es un tema de aprendizaje a partir de este momento vamos a hacer un receso y a las once de la mañana en punto volvemos para trabajar con la parte de comité listo muchísimas gracias entonces chicos recuerden firmar la asistencia muy importante firmar la asistencia bueno entonces hacemos receso a las once de la mañana gracias sensei por favor vamos entonces ya a comenzar esta tercera parte del seminario con la parte de comité está programado para las doce y cuarto pero yo creo que nos vamos inclusive hasta las doce y treinta aunque pues la disponibilidad que se había solicitado es de de estar hasta la una de la tarde el día de hoy entonces para que estemos atentos listos vamos a comenzar entonces con la sesión de los grupos atentos a la ventana emergente por favor muchas gracias gracias Laura ya recibió la invitación. Laura Giraldo. 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 Otra vez se me desactiva esto, no entiendo por qué, era como un pitido, ¿cierto? Eso lo despierta uno, sí, eso es como que lo pone uno activo, esa es la idea, esa es la idea, que nos activemos todos con eso, bien, bien chévere, que a veces... La campana. ¿Cómo? La campana, eso está diseñado para... Sí, 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 claro, eso es muy bueno, eso es muy bueno porque lo hace sentir uno como vivo, como vivo, ¿cierto que sí? Bueno, varias personas me han estado comentando que estaba haciendo como mucha falta este tipo de eventos, de seminarios y de fundamentación, ¿cierto? Estoy viendo acá que varios me han escrito como en ese sentido, me alegra mucho, bueno, los chicos nuevos, Luis Tolosa, Clarisa, bueno, todos los que entraron esta semanita, Luisa, es una maratón, esto más que seminario, es una maratón de karate porque es revolcarnos nosotros intelectualmente, todo lo que tenemos de Quijón, lo que tenemos del Catá, lo que tenemos del Comité, entonces yo sé que no es fácil para nadie, para nadie. Es importante que cuando nosotros hayamos culminado todas las... el compendio de técnicas de las tareas que nos tocaban, pues dediquemos un rato importante a poderlas mejorar porque ese perfeccionamiento es lo que nos va a hacer la diferencia con, pues con los demás, ¿cierto? Pero más que con los demás, con el momento en el que nosotros empezamos y el momento en que nosotros vamos a evaluarnos como estamos haciendo las diferentes cosas chicas. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes, especialmente a los monitores, por haberse tomado estas cinco horitas, no más, no más, solamente dedicadas a karate el día de hoy, que no es nada fácil madrugar a esta hora, pues, y estar a tanto tiempo conectados, tanto tiempo juntos acá. Mañana continuaremos con la misma dinámica de trabajo. Se había planeado hacer una cosa, la fuimos modificando a medida que las circunstancias obligaron a que se fuera modificando, pero es bueno que tengamos como la posibilidad de podernos adaptar y responder efectivamente a esos cambios. Me gustaría por parte de ustedes, si tienen alguna observación que hacer o algo que ustedes quieran recomendar o pues algo que quisieran valorar, pues me gustaría mucho escucharlo para poder tomar como la nota mental y aplicarlo para más tardecito, que me reúna con los monitores a las tres de la tarde. Entonces, quiero escucharlos, ojalá a todos, así muy brevemente para poder descansar un ratito. No sé, mi única nota es que el seminario debería ser de 7 a.m. a 7 p.m. seguido cada ocho días. Muy cierto, tengo que decir que sí, debería, debería, debería ser así. Me opongo a esa petición. Sí, yo también. Yo lo proponería de 7 de la mañana a 10 de la noche. Yo también me opongo. No, 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 muchachos, hay que meterle flow. No, mentiras, pero seriamente pues más que comentarios, pues como a mejorar, nada. Antes me pareció muy bien trabajar la dinámica, pues debido a la virtualidad. Me esperaba como que normalmente se presentarán más inconvenientes, pero realmente creo que se trabajó súper bien. Principalmente a mí me sirvió demasiado la fundamentación. Me encantó como que los senseis y los senpais como con los que trabajamos estuvieran muy pendientes como también de cada uno. Como mira, hiciste esto que no es, es de la siguiente manera. Entonces, pues eso lo hace crecer a uno y no se siente como que está trabajando a través de una pantalla, sino que realmente está conectando pues con los demás. Entonces, esa era mi anotación, que me pareció que en serio no se sintió tanto algo virtual, sino como si en serio nos estuviéramos viendo en el mismo espacio, porque fue como muy puntual, muy bien trabajado y no se presentó como ningún inconveniente con la tecnología. Entonces, yo quería anotar eso. Bueno, el tema de la tecnología, pues nos fue muy bien hoy. Tengo que decir que si a algunos se les cayó el interno, se les fue la luz, pues fue a muy, muy poquiticos. Se planeó, o sea, se pensó para que pudiéramos atender a esas necesidades como tan específicas. María Clara, quisiera que se pudiera haber sido más específico, pero bueno, creo que nos jueguen con esa planeación. Muchas, muchas gracias María Clara. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿No deberíamos de haber estirado antes de hablar o qué? Sí, tienen razón. Sí, tienen toda, toda la razón. Les voy a pedir el favor que después de que hagamos esta evaluacióncita, después, después, se regalen cinco minutos de estiramiento individual cada uno de ustedes. ¿Sí? Lo que pasa es que el estiramiento individual lo pueden hacer, pues, ustedes. Pero la evaluación sí tiene un impacto con todo lo que vayamos a hacer mañana. Entonces, me parece importante el tema de la evaluación. Y el tiempo, pues, apremia. Los sigo escuchando ustedes. Me parece muy chévere la dinámica de división por grupos pequeños, porque así se podía abordar más concretamente cada enfoque que tenía el grupo. Y también me pareció chévere que fuera sincrónicamente con varios tutores, porque así también funcionó para que fuera muy dinámico. Para que fuera muy, bueno, sí, dinámico. Me pareció muy chévere la, no sé cómo hizo eso de la división por salas. Y también que eso ayudaba a que fuéramos muy puntuales con el tiempo, porque eso es lo que suele ocurrir, que a veces se nos extienden las cosas en los seminarios, porque hay algo que tratar o hay alguna dificultad. Entonces, muy buen manejo del tiempo. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces no es más. Son las 12 y 30, 15 minutos, un poquitico más allá después, pero media hora de descansito. Regálense cada uno en forma individual unos 10, 5 minuticos de estiramiento. O si alguien de los monitores quisiera o alguno que no fuera monitor quisiera dirigir un estiramiento grupal, lo puede hacer a partir de ese instante. Pues, si quiere, yo lo dirijo. Ah, bueno, está muy bien, María Clara. Muchas gracias. Entonces, hacemos estiramiento y los acompañan en el saludo final. ¿Listos? Pues, vamos a empezar de arriba hacia abajo, con el cuello, suave, arriba y abajo. Cambio, miramos a los lados. Vamos a descargar el peso de la mano, no le ponemos fuerza, sino solo el peso de la mano, hacia un lado. Cambiamos hacia el otro. Y hacemos un semicírculo. Ahora el mismo semicírculo, pero hacia atrás. Círculo completo. Cambio de sentido. Soltamos hombros. Los giramos hacia adelante. Hacia atrás. Hacemos los codos que nos quedaron cansados. Enlazamos hacia adelante. Corte, descuenta, saquen los homoplatos, que se estiren. Ahora, hacia arriba, empinados, lo más arriba que puedan, estiren. Y ahora entrelazamos hacia atrás y bajamos. Hacemos. Hacemos. Procuren juntar los homoplatos lo más que puedan, porque normalmente nunca has que ir a la parte del cuerpo. Ahora, pasamos esta mano por encima. Y agarramos con la de abajo. Y agarramos con la de abajo. Para descansar la espalda. Cambiamos de lado. Vamos hacia adelante como si estuéramos abrazando un barril. Abriendo la espalda. Abriendo la espalda. Estiramos el brazo. Pasamos la mano por aquí encima, no por debajo, porque nos podemos acurrear. Cambiamos de brazo. Si tenemos una pared cerquita, vamos a hacer lo siguiente para descansar. La articulación del hombro. Apoyamos la mano. Y giramos. Y desminta todo esto. Cambiamos de brazo. Cambiamos. Vamos a mover las rodillas. Se apoyan en el muslo, no se vayan a apoyar en las rodillas propiamente. Ahora, una y una. Una y una. Hacemos un circulito con la rodilla. Hacia el lado derecho. Ahora hacia el lado izquierdo. Y tocamos el piso con las palmas y las piernas al ancho de las rodillas. Hacemos un rebotecito. Un rebotecito. Ahora rebotamos hacia atrás con las piernas a la altura de los hombros. Hacemos un rebotecito. Hacemos un recorrido. Hacemos un recorrido. Vamos al piso en espaga. lo más que les den las abiertas espada lo tenemos ahí y dejamos caer lentamente hacia atrás hacia el lado izquierdo hacia adelante lo más que pueda llevamos las piernas hacia adelante soltamos y vamos a cruzar un buen carrito y giramos todo el tronco cambio de pierna ok ahora los tobillos los vamos a girar suave con el pie baja la mano circulitos hacia afuera cambiamos hacia adentro arriba y abajo suave también muevan los deditos no solo muevan el pie sino los deditos cambio de pie circulos hacia afuera hacia adentro hacia adentro arriba y abajo ahora vamos a llevar los pies la punta de los pies hacia atrás para decirle a la espalda vamos a dar la espalda vuelve y adelante suavemente nos ponemos boca abajo para estirar la lumbar brazos a la altura de los hombros en el pecho y subimos bien estirados empuje la lumbar no despeguen la cadera del piso con la pelvis y ahora vamos hacia atrás empujando y despeguen la espalda nos ponemos de pie saludos saludos muy bien denme un momentico por favor bueno yo creo que me ven más o menos bien a él ¿cierto? pues sí muy bien muy bien muy bien muy bien chicas seis sal vamos solo todo eso ya me ay Dios mío mi chico me diré ¿cierto? ¿Seis hay ni rey? ¿Otta hay ni rey? ¿Otta hay ni rey? ¿Qué es Kriks? ¿Se tiene por favor? ¿Se habla con Dios? Bueno chicos, suficiente por hoy Mañana, desde las 7 de la mañana Entonces nos veremos nuevamente Por acá para que podamos Conectarnos y completar Las cositas que estuvieron como pendientes O que hicieron falta el día de hoy ¿Listos? Gracias Bueno, feliz de bastante Que estén muy bien Feliz resumen para todos Feliz tarde, disfruten, descansen Nos vemos mañana Muchas gracias Sensei, muchas gracias a todos los senseis A los senpais Por este espacio Feliz día Os, muchas gracias Muchas, muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias a todos Feliz día Gracias Muchas gracias a todos Igualmente Feliz día para todos Gracias Clarita Chao chicos Os, muchísimas gracias Feliz día Muchas gracias Muchas gracias Feliz día Os, muchas gracias Os, gracias 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 no se puede.